¡Gracias! El apartado individual destaca en sus cuatro trofeos Zamora al portero menos goleado de la liga, además de haber disputado más de 400 encuentros en primera división. Una trayectoria vinculada al éxito, que empezó a forjarse en Vigo a inicios de la década de los 90. Bueno, pero si al final tú tienes objetivos, pero es el fútbol el que te los va marcando. Entonces yo jugaba en el Celta muy feliz, jugaba además pues con un equipo que trabajaba muy bien, con un entrenador extraordinario, Chechu Rojo, con una afición volcada con el equipo, a pesar de que no teníamos grandes jugadores, era una base del equipo de segunda división y si habíamos contratado seis o siete, pues cinco veníamos de segunda división también. Pero es igual, teníamos una inusión tremenda y daba gusto jugar en ese equipo. Sus destacadísimas actuaciones con el Celta le llevaron a convertirse en internacional absoluto. Y tanto el Real Madrid como el FC Barcelona se interesaron en su contratación. Cañizares explica los motivos por los que decidió regresar al club blanco, en el que ya había jugado en categorías inferiores. El hueco que tenía en la portería, en ese momento en el Barcelona estaba jugando Zubizarreta, que tenía 31 años, aproximadamente. Y en el Real Madrid estaba jugando Bullo, que tenía 38. Entendía que iba a ser mucho más fácil desbancar a Bullo, porque ya tenía una edad avanzada que a Zubizarreta, que con 31 años creo que estás en un gran momento de tu carrera. Luego, fíjate, fue distinto, porque el año que yo me voy al Real Madrid es cuando Zubizarreta se marcha al Barcelona y se marcha al Valencia. Básicamente fue eso. Y sin embargo, luego, cuando fui jugador del Real Madrid durante cuatro años, pues no tuve la posibilidad de tener continuidad, sí de ganar títulos, porque ganamos una Champions, ganamos dos ligas, pero no tuve esa continuidad que busca un portero. Y el banquillo para un portero es muy feo, te devora psicológicamente porque no juegas nunca. Y si tienes ganas de jugar al fútbol, pues tú lo que quieres es jugar. La gente piensa que los futbolistas juegan por dinero y el dinero es la consecuencia, una magnífica consecuencia, pero el futbolista juega porque su vocación de toda la vida ha sido jugar al fútbol, lo que quiere es jugar, no quiere estar en el banquillo, aunque cobre mucho dinero. Entonces, esos cuatro años no lo pasé nada bien, estuve amargado en muchos momentos porque no tuve la oportunidad de jugar. Sin opciones de mostrar su verdadero potencial en el Madrid, Cañizares apostó entonces por marcharse al Valencia, donde disfrutaría de muchas de las mejores vivencias de su carrera. Por suerte ha habido muchas. Durante diez años, pues imagínate, hay momentos muy buenos. Y además, yo creo que yo personalmente he tenido la fortuna de coincidir con la mejor época del Valencia en su historia. Eso solamente se puede conseguir si hay un montón de gente que lo hace las cosas muy bien. Y yo he tenido esa fortuna, porque al final tú llegas al Valencia cuando lo crees conveniente, pero no pensando en que vas a coincidir dentro de cien años de historia con probablemente el mejor momento. Pues como te he tenido esa suerte, pues he sentido lógicamente el cariño de una gente, no digo ya ilusionada, emocionada, que es un paso más por vivir los momentos que hemos vivido en Valencia. Con el Valencia, Cañizares ganaría dos ligas, dos Copas del Rey y una Copa de la UEFA, además de llegar a disputar dos finales consecutivas de la Liga de Campeones. Pero claro que sí, mi espina no es ni no haber triunfado en el Real Madrid, ni no haber jugado más partidos en la selección, ni nada. Mi espina, desde luego, es no haber podido ganar la Champions League para el Valencia porque hubiera sido algo brillante. Realmente lo fue siendo subcampeón, voy por la calle y la gente se acuerda de aquella época y aún me da las gracias por aquella época a mí, a mis compañeros, y imagínate si hubiéramos ganado. Finalmente, tras 16 temporadas en la élite, Cañizares colgaría las botas en el verano de 2008, con la satisfacción de haber dado lo mejor de sí mismo. Creo que si preguntas en todos los equipos donde he jugado te dirán, Cañizares, honrado, trabajador y honrado, mejor o peor que otros, pero trabajador y honrado. Nunca nos arrepentimos de haberle pagado una nómina, porque la nómina se la curró. Así era y así es Santi Cañizares, un competidor nato que marcó una época en las porterías del fútbol español.